A licenciado Ricardo Núñez Ayala, Presidente Municipal Constitucional de Guadalcanizcali, tenga a bien tomar la protesta de ley a este capítulo de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de Guadalcanizcali. Vamos a pedirles que todos ustedes tengan la majestad de poder seleccionar. En este acto semestre, en donde la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México renueva el capítulo en el municipio de Guadalcanizcali para el ejercicio 2019-2021 a cargo del licenciado Paul Martínez García, otorgando un voto de confianza a quienes desde hoy servirán y representarán. Representará los intereses del sector productivo, por lo tanto, me permito preguntarle. Paul Martínez García, protesta cumplir y hacer cumplir los objetivos, la visión y la misión de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, las leyes de las cuales emanan sus estatutos, y al hacerlo, anteponer siempre a sus propios intereses los intereses del sector productivo. Si así lo hiciera, que sus representados se los premien y si no, que se los demanden. Muchas gracias, felicidades. Gracias.